Hoy pasarán a disposición judicial los cinco adolescentes de entre 14 y 16 años detenidos como presuntos autores de una agresión sexual grupal a dos chicas de 14 años en Logroño. Las menores denunciaron que fueron agredidas en un local de este inmueble en la avenida de Navarra el pasado domingo. Acudieron invitadas por un grupo de entre 10 y 12 chicos. La policía detuvo allí a algunos de los presuntos agresores hora y media después de que sucedieran los hechos. La investigación continúa abierta, mientras que los chicos menores de 14 años presuntamente implicados han quedado bajo tutela de sus padres.